Nuestro muy bien al valor agregado, distinguimos a Tacural Alimentos, la unión de un grupo de productores agrícolas al servicio de los sojeros de la región, produciendo aceite y espéleres de soja mediante una gran innovación tecnológica. Recibe nuestro muy bien Darío Volati, lo recibimos con un fuerte aplauso. Y vieron que en los últimos años la mujer va tomando un protagonismo destacado y la presidenta, la directora, o cómo llamarla, la gerenta general de este gran grupo, nueve productoras agropecuarios, es esta amiga, esta señora que se vino muy elegante, muchas gracias por participar. Un gusto. Felicitaciones por los 30 años, gracias por invitarnos, pensar que somos una empresa tan joven y gracias a ustedes se ha conocido bastante. Y gracias al líder que tenemos al lado, que es el que más se preocupa por Tacural Alimentos. Volati, por supuesto, se van cumpliendo los objetivos, el espéler para la nutrición animal y el aceite para ese biodice que cuánto futuro seguramente tendrá en el mundo y en nuestro país. Sí, la verdad que tiene mucha perspectiva el valor agregado que le estamos dando a nuestros granos, a nuestra zona, y por ser una empresa tan joven y ya estar insertados en el mercado de la manera que lo hemos hecho, realmente estamos orgullosos. Así que creo que una buena parte de este éxito se lo demos a ustedes por darnos a conocer en toda la zona. Muy bien, y los productores que los están acompañando. Cada uno de estos integrantes tiene nombre y apellido, están jugados a crecer en nuestra región. Y por supuesto lo que se habla hace mucho tiempo, el valor agregado a la producción primaria. Y ellos han hecho una inversión millonaria. Y yo decía hoy al mediodía, en vez de la protesta, eligieron la propuesta de crecimiento. Muchas gracias, felicitaciones a ustedes.